Vamos a la salsa, aquí está Nelson González y su orquesta y la voz de Ismael Miranda Oiga amigo, esta es la tierra donde vivieron mis antes pasados La buena tierra que ellos cultivaron hasta cumplirse el mandato de Dios Con tus manos laboriosas y su frente sudorosa Hicieron nuestro ranchito que fue sonido de amor Hicieron nuestro ranchito que fue sonido de amor Y como yo no voy a querer esta tierra Si hay que llenar, si me criaron Como le hicieron mis antes pasados Viva lo gastado, soy yo Soy tostado por el sol y la lluvia me refresca Y luego del manantial que corre por la paradera Yo fui como el tumbador Hiciste todas las flores Hasta que al fin encontraré El amor de mis amores ¡Qué lindo es mi tierra! 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 Y como yo no voy a querer esta tierra Si hay que llenar, si me criaron Como le hicieron mis antes pasados Ríbaro Castao, soy yo Me levanto en la mañana y antes de salir Del sol Mamá Bori Me llaman Ríbaro Castao, soy yo Y el Ríbaro es pura fama Ríbaro Castao, sí Ríbaro Castao, soy yo Ríbaro Castao, soy yo Mamá, mamá, mamá Borí Me está llamando Ríbaro Castao, soy yo Ríbaro Castao, soy yo Ríbaro Castao, soy yo Pon el machete en la mano, yo tengo vida afilado, y yo vengo preparado, voy aquí para la ocasión, soy yo de hoy, mamá, 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 ahorita me llaman, soy yo. ¡Ay, Dios mío! Y dice, pues... ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y me llena de emoción, al ver mi vaca y mi buey, y aquel palo de mamey, que se enfre con mi sudor. El Íbaro Castao soy yo, el Íbaro Castao soy yo, con él, con él, con él, con él, con él, machete en la mano. El Íbaro Castao 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 El Íbaro Castao